Hola chicas, chicas de youtube, aquí estamos con un nuevo lanzamiento del noticiero maestro otra vez Con motivos de ausencia en canal y que loco 5, ya tan rápido o sea Ya estamos en el noticiero maestro 5 y este noticiero va a estar larguillo porque son una banda de noticias Pero bueno, espero no meterle tanto relleno, aunque también no ocupamos relleno como para los 10 minutos mínimo Lo más seguro que 16 dure esto Y empezamos de uña con la noticia más fuerte que no es noticia ya porque ya pasó, o sea acaba de pasar literalmente un directo Bueno, un directo que es que Eito, mi próximo Harder, o sea mi próximo Harder Harder me refiero con el más difícil, según yo ese es el más difícil porque más difícil que Crazy probablemente sí, lo más seguro, XD Pero eso, Eito, el siguiente nivel es un Insane Demon creado por Sauros y Etzer Hablando de Etzer, la canción boludo, no sé si... Eh, como se dice... no sé si cambiarla por la versión de Etzer que grita como tonto O dejarla hasta que cuando me lo pase ponerla en el video nomás Eh, no sé qué hacer, o sea en los comentarios ahí dejan si quieren, van a dejar un montón de cosas en los comentarios porque van a ser un montón de noticias así Pero, o sea, si quieren poner la versión de Etzer de una vez aquí en los directos que se escuche que no voy a entender nada y me van a romper los oídos O ponerla nomás en el video y que me cague de risa, XD Pero bueno, eso es la wea Que este nivel ya tengo los 1200 intentos o sí, XD Ya tengo como los 1200 o hasta los 2000 ya que creo que estoy... pero estoy por ahí Y ya tengo 48, o sea la flipo Ya tengo casi... no, 49 de hecho Ya tengo casi la mitad, me hice el 48 y el 49 fuera de cámara, loco No me la puedo creer Pero eso, o sea, ya casi, nomás la parte final, loco Las partes finales ahí voy a cagar mucho Y después de que me haga un guitar con congregation, o sea, que dure año y medio en tal porcentaje y no vuelvo a hacer nunca más Y eso, siguiente noticia Bad time trio casi listo, locos Me falta decoración, obviamente, pero ya es la parte casi final, loco O sea, mínimo ya tengo dos tercios del nivel, mínimo Pero la pregunta que me surge es ¿Pondré fondos personalizados o el fondo que te viene por defecto de Roblo, loco? El que tengo ahí en el layout, o sea, el que tengo en la preview No sé si dejarlo así o poner yo customizado el último pasillo, por ejemplo Y esas cosas Y eso, o sea, también me falta hacer la decoración de los demás, aparte de Sans Porque nomás tengo a Sans, solo con el nivel list, es Bad time trio, trio, eh No solo a Sans, y eso es lo que me falta, esas weas Y hasta puede que me ponga a mí al final Y obviamente voy a poner pantalla de fin, ¿no? XD Pero eso, lo vamos a verificar en un stream Eh, lo único malo es que yo creo que va a ser después de los demons que tengo planteado Ahí, por ejemplo, Eito Y eso, o sea, yo creo que va a ser después de ese demon Y, pues, esas weas Siguiente noticia Próximos layouts de Geometry Dash Geometry, le dije Geometry porque vi GD Pero eso Eh, tengo próximos layouts, probablemente Eh, como unos 3 XD que tiraba No, mínimo, sí, sí son 3 XD Pero eso, tengo esos 3 layouts Y, pues, vamos a ver cuando los subo en un futuro El problema es que voy a tener muchos layouts Y va a subir uno apenas en un año Después del otro ¿Qué? Es que XD Es lo que me va a pasar como cuando me pasó con ¿Y Funtime 2? ¿Dónde está el chabón, boludo? Es lo que me va a pasar con eso, o sea, exactamente Funtime 2, loco Subo el layout Eh, Gucci Después ya no lo decoro Lo deja a la mitad, creo O por ahí o menos, de hecho Porque me falta mucha decoración Y sí, ahí lo dejé Funtime 2, loco En el olvido Porque tengo Funtime 3 aquí Como loco Porque es que nivel God Y eso, o sea, que hasta hice Funtime 3 de uña Ya hice un layoutcito No lo he terminado, creo, pero Eso, o sea, tengo Funtime 3 XD A mí me gusta hacer muchas secuelas Por alguna razón Y eso, trilogía Sí, esas weas No sé, por alguna razón No quiero sobreexplotar las series Pero tampoco Quiero sobreexplotarlas tanto Pero la sobreexplotó solo No sé si me entiendan Pero sí, tenemos 3 próximos layouts De Geometriarch Y uno es God El otro ya Era Glasscape Ya me acordé Y eso, o sea, tenemos muchos layouts Por delante Siguiente noticia Próximos Demons O sea, próxima Sí, eso Bueno Bueno Quería Antes de Aito Quería pasarme niveles más fáciles Entre muchas comillas XD Bueno, de hecho sí, más fáciles Y después iba a seguir con otro bueno Que no era Aito De hecho Aito me surgió porque Dije Vi un nivel Vi un video Se llamaba De Chino 14 El chabón Y Cómo ser Demon Slayer Y En los comentarios decía Un chaboncito Que ocupaba Irte a lo más difícil O sea Como para ir acostumbrando De uña A lo más difícil Vete Exactamente es lo que hice Porque dije Ah, pues vamos a ver Vamos a buscar Niveles más difíciles Que Crazy Y que voy buscando Los Insanes Y digo Hostia Bueno, no lo busco Los Insanes No, exactamente Busco Más arriba de Medium De Hard Demon Dije Y que voy viendo Aito Y Pues puede ser bueno Porque tiene Las Orbes Pensé que iba a ser fácil Lo vi en videos Y sí O sea Hice una práctica 120 intentos Dije Esto me lo paso Loco Y sí Ahorita está pasando esto Y pues eso Próximos Demon Se supone Que en lugar de Aito Iba a ser Nintendo Que va a ser el próximo Aparte de Aito Nintendo Porque pues Es el nivel Loco El único problema Es que está más larguillo Que nada Y pues Medio un Demon Así que es menos que Crazy Eso parece Y eso Los próximos Demon Es que iba a ser un directo No más uno Pasándome dos Demons Que iba a ser Ultra Paracombs Y Toy of the Fever Team 2 Loco Porque Toy of the Fever Team 2 Es el único nivel Que me falta de pasarme Todo lo de Los oficiales de Rupto Y Ultra Paracombs Porque digo Ya Ya me lo tengo que pasar En algún momento No Es un Night Circles De hecho Es el Night Circles Más fácil Parece Y eso Y eso O sea No me los paso De uña Así que Ahí lo dejo Próximos Demons Esto es Se está sentando mucho Geometry Dash Pero no Ya Esta es la última noticia Geometry Dash Probablemente Así que eso Nos vemos Con la siguiente noticia Que es Torneo de Arsenal Cancelado Para el que no esté en Discord Que probablemente sean todos Quien Ahí está en mi Discord Loco Dejo la La link ahí abajo Loco Pero eso En mi Discord Dije que iba a ser Un torneo de Arsenal Con premio De 100 pesardos En una tarjeta La que quisiera Loco De cualquier sistema Y pues Que al final Tremendo Que boludo No se pudo Porque Pues Exámenes Exactamente No se por qué No digo esa noticia Y eso O sea Tengo Exámenes Loco Esta semana No se si lo subo Lo estoy subiendo Lo voy a Lo estoy grabando Más bien El miércoles 8 Si Si Pues pasamos Mañana Literalmente Si mañana No lo subo Es que ya pasaron Exámenes XD Pero eso O sea Tengo exámenes Y por eso No había hecho Nada Una wea Y probablemente Este libre Hasta la siguiente semana Pero eso También Y pues Eso se canceló El Arsenal Por eso mismo El torneo de Arsenal Por exámenes Y también Porque tenía De por de Porque Yo hago De por de Y eso O sea Iba a ser el viernes 27 de mayo Y pues XD Iba a ser animación Y todo Iba a ser épica La wea Pero no se pudo Por motivos de tiempo Y aparte El server Se cierra Este 15 De hecho Así que Hasta la próxima server Y pues Siguiente noticia Ah si El torneo Si voy a llamar A veces El maestro Entonces Que se me olvide Cricoland Dos Progresos Let's go Para el que no sepa Tampoco Eso ya Eso es más rebuscado Aún Si nos vamos A twitter Loco Y pues Han a dar cuenta Que yo estoy siguiendo Una cuenta Que se llama Cricoland Dos de uña Loco Básicamente Y me hice un twitter De cricoland Ahí estoy subiendo Unas fotitos De como está yendo Ya no lo he subido Hace rato Porque pues ya no he Trabajado en Cricoland Pero como ahí Pueden ver Unas cuantas fotitos Buenas Pues probablemente Vuelva a trabajar Aquí Antes Después de Después de exámenes O algo así Me ponga full Para que Pues Cricoland Salga antes de vacaciones De verano Loco O salga por ahí Loco Espero que si salga Porque tengo un mes Yo de vacaciones Así que Let's fucking go Pero eso Tengo progresos ahí Como una Un mundo todo drogado No me la puedo creer Let's Stronghold Boludo Estaba por fuera Nada Obviamente no va a ser Esa la Stronghold Voy a quitarla Efectivamente Ya la quité Estoy haciendo la otra Que va a ser mucho más grande Va a ser a lo A lo de desafío Pero eso Ahí pueden ver Más fotos Ahí está La aparición en pantalla Y pues Dejo el link Ahí abajo De la cuenta Y pasando A la siguiente noticia Que va a ser Bombacillo Que es Nuevas canciones En progreso Tengo dos canciones Que estoy haciendo Una más olvidada Porque estoy haciendo Otra Porque me acaba De surgir Que exactamente Es un remix De hecho El que voy a sacar Probablemente Ya tengo dos Dos tercios De la canción O sea Me falta Una tercera parte De la canción Hacerle ya Tendrá como Cuatro referencias O sea Tendrá referencias Mínimo La canción De otras canciones Y eso Y eso Y eso Es lo que estamos Haciendo En nuevas canciones Una canción Es cantada Y la otra El remix No va a ser cantado Y tengo una canción Original Ahí en progreso No va a falta Hacerle la letra Y a que le hagan La letra Pues ya terminamos La canción esa Pero la letra Es una huella O sea El micrófono Como que no Pero bueno Ahí está En el bombazo Nuevas canciones En progreso Próximamente Otro motivo Por el que No he estado Editando videos Así que Probablemente Los videos Salgan Hasta la siguiente Semana Let's go O este video Salga en estos días La verdad Siguiente noticia Es otro bombazo Undertale El juego Del que viene Mi camisa Mi personaje Favorito ¿Verdad Sans? Que tiraba Pero bueno Undertale Estoy aquí pensándome Hacer una serie Pero tengo aquí Un dilema Locos Me lo compro en PC Para ponerla en español O lo juego En Nintendo Switch En inglés Y les intento traducir Y eso O sea Si lo compro en PC Va a ser en directo O sea Va a ser en directo En Undertale Pero si lo dejo en Switch Va a ser en videos Y en videos Como que está más god Porque pues Me da una flojera Tener que editar directo Pero eso O sea Esas son las dos O sea Me lo compro En PC Le meto el mod En español O ya lo tengo en Switch Hace rato Ya tengo como unos años Con él Y pues lo jugamos en Switch La verdad En Control Soy mejor que en PC Así que cuidado Así que el Undertale Lo dejamos Pueden dejarnos comentarios Loco Como quieren que lo haga Pero eso Esa noticia fue cortita Pero Que no estamos Con seis minutos No O sea Que quieres que te diga Pero bueno Siguiente noticia Vuelven videos Vuelven videos De celular Su Celular momento Celular incoming Me acabo de comprar Un nuevo celular Ya lo dije En un directo anterior Y pues Tengo Obviamente Celular más bueno Como diez veces mejor Que el otro Pues vuelven videos Pero no directos No directos Porque me acabo de dar cuenta Que la aplicación Para transmitir el celular Es por internet Y por eso era lag O sea No era el mismo Bueno También podía ser el otro celular Pero no Con este celular Me iba igual de laggeado Que el otro Así que Probablemente sea el internet Y pues Voy a tener que buscar Otra manera Y si la encuentro Si se harán directos Así que Mientras van a ser Videos de celular Y hablando de celular Loco ¿Saben cuál es el celular? Nomás lo dejaré aquí El mejor celular gamer del mundo Haré un highlights Presentándolo épicamente Loco Esa noticia fue Ultra rápida Porque no quería Augmentar más en tema Y 12 minutos ya tenemos XD Pero bueno Siguiente noticia Adición de más tops al canal ¿Saben por qué más tops? Ocupo originalidad Loco Lo vi de la marmota Wow Para ser famoso Ah que tiraba Si pero para ser un poquillo más Buenas tardes Original Haré más tops O eso espero Porque no sé de qué top Podría ser Por ejemplo Niveles de geometry dash Que me he pasado Algo así O mis niveles favoritos Que he creado Por ejemplo Y eso Vuelve más tops Loco Y let's go O sea ¿Qué quieren que les diga? Siguiente noticia Resurgimiento de series En pausa Ejemplo Crícola Lo estoy resumiendo Nomás Loco Y ni siquiera Lo he terminado Pero es porque es directo No es una flojera Editar directos Loco Ya se confirma Con Poppy Playtime Loco Que ahí lo dejo De hecho Y pues Con series en pausa También me refiero a Detroit Que ni siquiera He editado El primer video Yo creo que En cuanto lo edite Voy a seguir Haciéndolo En morado Los directos Allí De Detroit Y también De FNAF Loco FNAF No como 9 directos Y como nomás He subido Dos videos XD Así que Let's go Así que Probablemente Yo creo que Edito Algunos videos Y sigo haciendo La serie Loco Pero bueno Ahí lo dejamos Series en pausa No me acuerdo De otra más Por eso mismo Nomás dije Estas Pero bueno Siguiente noticia Estás haciendo ya Ultra rápido Porque Ya se nos hace Mucho tiempo No quiero que sea 20 minutos Loco Una paja Siguiente noticia Me quedo sin videos Y tengo puros Una hora Como les decía antes Los directos Me voy a una paja A editarlos Y son esos Los que tengo De puros Una hora Loco Y aparte Tengo dos videos Caseros Que son los editados Loco Uno de los Backrooms De Roblox Y otro de Creando un nivel De Geometry Dash En video Duran una hora Y el de Geometry Dash Dura como una hora y media Una paja Tener que editarlos Y aparte El de Geometry Dash No va a tener casi cortes Así que Va a tener que comerse una hora Pero el de los Backrooms Va a tener más cortes Que nadie Y eso como que Tengo que andar Viendo el video Completo Y no quiero tardar Mil años de mi vida Haciendo eso En el video Pero eso Me quedo sin videos Alias Me quedo sin grabar Más bien Porque ya tengo ahí todo Pero pues Aparte de eso Este video Y esos dos Que decía para editar Y ya no Ya no tengo más Loco Tendría que ser la serie De un detalle Y eso me sacaría adelante Loco Volvemos que haga más series De Switch Let's go Y Eso Falta La última noticia Loco Que es que vamos a hacer Una nueva serie En el canal De Geometry Dash Loco Que se titula Si yo fuera el creador De Tres puntos suspensivos En esta serie Es obvio lo que dice No Si yo fuera el creador O sea básicamente Vamos a hacer los niveles Loco La misma decoración Pero diferente Gameplay Probablemente como yo Lo hubiera visto Ahí como que Ah mira esta canción Va a centrarse así Como Ejemplo Dad Locked Loco Por ejemplo Si hubiera hecho Dad Locked La misma estructura Nomás diferentes Clicks Por ejemplo Lightouts Y eso Es lo que vamos a andar haciendo Y pues eso Let's go Ahí lo tenemos Con esto Doy fin al noticiero Maestro Espero que les haces este video Si así Apóyenme con un like O que se suscriban O que comenten Aparte del like Live Aún más Por Cambiar mi micrófono Loco Y pues eso Hasta la próxima Adiós Uh Gameplay Overwatch Nada que ver